¿Qué tal, chicos? Muy buenas. Como podéis ver, estoy aquí en mi escritorio y con mi avatar, que no es tan bonito como los de Apple, ¿no? O da el pego. Yo creo que es un avatar que está decente y, además, más teniendo en cuenta que no tengo face tracking. Simplemente el muñeco se mueve con la voz y, más o menos, va haciendo los gestos. Las manos sí que las traquea. Toma, está para ti, crack. Y suscríbete. Seguimos. Vale, tengo aquí el ordenador, pero esto no es importante. Lo que os venía a contar es que hay unas funciones que probablemente no conozcas de tus MetaQuest 3. Y es lo que os voy a enseñar ahora. Y, además, hay una función secreta, la cual no está activa realmente, pero cuidado que en el futuro puede ser una función activa y, además, súper útil, al menos para mí. Y es una función que os voy a mostrar porque descubrí ayer jugando a un juego el cual está en beta y no puede ser mostrado. Yo os voy a enseñar cómo funciona esto que no sabéis. Y, además, os voy a enseñar esta función secreta de Meta, la cual aún no ha querido activar. Supongo que para no poner en peligro el rendimiento de las gafas en caso de que el juego exprima demasiado lo que es el hardware. Así que, nada, chicos. Os voy a enseñar estas funciones que no conocéis. Suscribíos al canal si no lo habéis hecho y al Telegram si queréis charlar. Ya veis que aquí la gente tiene diferentes dudas, se resuelven, os informo con novedades y os enseño cositas, como, por ejemplo, este vídeo que estoy haciendo, el cual ya lo he spoileado en el propio canal. Así que, nada, vamos a enseñaros también a la gente de YouTube que no está al tanto y al día de estas cositas. Por cierto, está guapo esto, ¿eh? Es una pasada. Mira cómo mola. O sea, coincide totalmente el brazo con la mano, como podéis ver. Es como junta la realidad con lo virtual y es muy guapo, cómo coincide, ¿no? Te da una sensación extraña. Pues muy buenas, chicos. Como podéis ver, ahora mismo estamos dentro de Genotype o Genotype, como queráis mencionarlo. Y a la vez tenemos aquí abierto nuestro Telegram y Twitter para poder leer las noticias. Pero es que, además, estamos dentro de Genotype, ¿vale? Esto es lo que no quiere Meta liberar ahora mismo y es el hecho de poder jugar al juego a la vez que tenemos las ventanas abiertas. Y, además, estoy grabando. O sea, estoy exprimiendo bastante lo que es el hardware. Bueno, cargamos la partida para que veáis qué funciona el juego y a la vez podemos leer los diferentes mensajes, ¿vale? A esto me refiero cuando digo que es una función que Meta no quiere que sepas. Y es que ahora mismo no está liberada. Podéis ver que tengo las manos en VR y también, digamos, cuando abrimos el menú. Y ahora mismo estamos jugando y grabando, como lo podéis ver aquí. Y, además, podemos escribir. O sea, estamos... Hola, estoy jugando. Como podéis ver, dispara. Jugando. ¡Hala! Y puedo postearlo tranquilamente. Podemos leer todo el chat tranquilamente. Y también estamos jugando. Como podéis ver, tenemos tres ventanas abiertas, ¿no? Yo ahora mismo estoy aquí jugando tranquilamente. Lo único que, bueno, esto está bugueado. Como digo, esta función no es oficial como tal. Es una función que sucede al estar hurgando con la multitarea de nuestras Quest 3. No os puedo decir exactamente cómo funciona esta multitarea ya que es un bug que sucede de vez en cuando, ¿vale? Y yo, mientras puedo tener... El WhatsApp lo puedo abrir aquí, por ejemplo, pero vosotros no lo vais a ver. Lo abro aquí, lo mando aquí. Y yo ahora mismo tengo el WhatsApp, el Telegram y el Twitter. Ahí abierto. En caso de estar haciendo directo, podría leer los mensajes del directo mientras estoy jugando. Eso es una pasada. Pero ahora mismo, como digo, está un poquito bugueado ya que no es de manera oficial. Y estamos en el juego jugando de manera normal. Funciona totalmente fluido y es una pasada. Y vamos a matar a estos bichos. Ahora os voy a contar la función principal que esta sí que es oficial y es que una vez volvemos al juego, estamos jugando ahora mismo, ¿no? Estamos en el juego y todo lo que tengamos abierto en las pestañas secundarias va a seguir abierto una vez lo abramos. Os enseño para que no haya lío. Yo abro con el menú de meta, este que veis en el mando derecho, ¿vale? Y las pestañas que tengo abierto se me van a quedar abiertas. Si doy aquí, lo pongo en grande y puedo modificar las ventanas en como quiero que sean. De tamaño y de forma, pero lo vamos a ver más grande. Aquí lo podemos echar hacia adelante o hacia detrás para que lo tengamos más cerquita, ¿vale? Esta función sí que es nueva, de la V62. Así lo vemos gigante y así lo vemos más chiquitito, ¿vale? Y esto lo podemos tener aquí. Escribir. Volvemos al juego. Tranquilamente. Avanzamos. Me voy a ir para atrás porque hay un montón de bichos y quiero enseñaros cosas, pero me atacan los bichos. Vale, ya está. Estoy libre. Tenemos todo abierto aquí. ¿Cómo funciona esto? Esto se arrastra. Tú esto arrastras. Dejando pulsado el gatillo, lo arrastras aquí. Tenemos tres posiciones. Una, dos y tres. La función principal se suele abrir en el centro, que sería esto, ¿vale? Pero lo podemos mover al lateral. Y si queremos abrir el menú y que no se nos cierre esto, lo ladeamos. Porque si esto lo tuviésemos en el medio y abrimos cualquier cosa de aquí, como por ejemplo el menú, esto se nos cierra. Así que, como siempre se abre al centro, lo que abramos de por aquí se abre siempre al centro. Así que lo ladeamos. Y si se nos tiene que quitar, que se nos quite esto. Yo abro aquí la tienda y se nos abre en el centro. Y seguimos teniendo Telegram y Twitter a los lados. Tenemos tres ventanas. Con estas tres ventanas es con las que podemos jugar. Y podemos abrir lo que queramos. Podemos abrir otro explorador si queremos. Aquí abrimos otra ventana y la arrastramos con el gatillo al centro. Y tenemos otro browser. En ese browser podemos abrir YouTube, por ejemplo. Lo normal que suceda es lo que está sucediendo ahora mismo. Que tendríamos que cerrar para seguir continuando y jugando. Porque si no, no podríamos jugar. Ahora lo abro y ya el juego se queda bloqueado. Lo que pasa es que, como digo, hay un bug en el cual permite que de vez en cuando, mientras estás tocando las ventanas, por X o por Y, no sé exactamente el motivo, pase a funcionar. Pero es un bug, lo cual no funciona de manera activa en este momento. Así que nada, ahí tenéis otra función de MetaQuest que probablemente muchos no conozcáis y que está activa. Puede venir muy bien para el hecho de multitarea y poder estar atento a ciertas cosas mientras juegas. Por cierto, no os perdáis este juego que el día 22 de febrero le meten la traducción al español y tiene mejoras para Quest 3 y se ve espectacular. Espero que este vídeo os haya servido para conocer nuevas opciones que permiten vuestras fuertes y no sabíais. ¡Hasta luego!